Sonrías No me importa si se ve más linda, yo lo destrozo, no me diga risca No me importa si se ve más linda, yo lo destrozo, no me diga risca No me importa si se ve más linda, yo lo destrozo, no me diga risca No me importa si se ve más linda, yo lo destrozo, no me diga risca No me importa si se ve más linda, yo lo destrozo, no me diga risca No me importa si se ve más linda, yo lo destrozo, no te da riscimiento No me importa si se ve más linda, yo lo destrozo, no me diga risa No sonrías, 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 sonrías Tengo que sonreír 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 Policía, no me pegue Policía, no me pegue Policía, no me pegue Policía, no me pegue Muere, muere, muere el sistema Muere, 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 policía Muere, muere, audible sociedad Muere, muere mi libertad Policía, no me pegue, policía, no me pegue Policía, no me pegue Policía, no me pegue Policía, no me pegue Policía, no me pegue, policía, no me pegue No puedo correr No puedo gritar No puedo mover Él me va a coger No puedo correr No puedo gritar No puedo mover Él me va a coger Policía no me pere Policía no me pere Él me persigue, no me castigue, no me rompe el hueso y usted nada le ha hecho Policía no me pere Policía no me pere No te pudiste callar Por eso yo te aprendí a odiar Contigo ya no puedo lidiar Contigo ya no quiero lidiar Contigo ya no basta cambiar Contigo ya no puedo lidiar No me pudiste hablar No me pudiste calmar No me pudiste saltar No te pudiste callar No te pudiste callar Por eso yo te aprendí a odiar Contigo ya no quiero lidiar Contigo ya no quiero lidiar Contigo ya no vas a cambiar Contigo ya no puedo lidiar 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 Tú me metiste En este lío Contigo ya no puedo lidiar Contigo Contigo ya noός Yo ya no puedo lidiar, conmigo ya no quiero lidiar, conmigo ya no vas a cambiar, yo ya me di a odiar. ¡Tírame al vacío! ¡Tírame al vacío! ¡Hay justicia en el sistema! ¡Odio, que crezca el sistema judicial! ¡No existe la honestidad! ¡Tanto el colega protege y ayuda! ¡Hay justicia en el sistema! ¡No existe la honestidad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!